Bueno, desde la Capitanía de Puerto hacemos parte de esta iniciativa de reinstalar precisamente el ecobloque, que es esta sinergia entre las diferentes instituciones, que nos permitan un actuar decisivo, asertivo, precisamente para la protección de nuestros ecosistemas, particularmente lo que respecta a la Dirección General Marítima, los bienes de uso público, las zonas costeras, que son de todos los colombianos. Vemos con muy buenos ojos este nuevo enfoque que se le está realizando a la gestión ambiental del comer en el marco de la protección de los recursos naturales y esa integración que se le estaría dando a las comunidades del área de influencia, teniendo en cuenta que hay algunas situaciones que se han venido saliendo de control y que no habían sido atendidas de fondo. La idea es hacer presencia institucional totalmente en esos sectores para la vigilancia del ecosistema de manglar y evitar el aterramiento que se está haciendo sobre la Ciénaga de la Virgen y los cuerpos de agua en los ecosistemas de parques naturales. Y en ocho días presentarle, señor alcalde, este plan de trabajo para empezar a hacer instalaciones inmediatas y unos operativos en los cuales podamos visualizar dónde se está haciendo estos ilícitos ambientales para poder empezar a corregir y detenernos.